El gurú de las redes sociales Israel Gómez respondió a las acusaciones de Aminta Pérez, madre del fallecido policía Oscar Pérez, y expuso tajantemente que se someterá a la persecución judicial en Venezuela y Estados Unidos. Recordemos que Aminta Pérez señaló a Israel Gómez como la persona que dio la ubicación en donde se encontraba su hijo el día que lo asesinaron. Me someteré a la persecución judicial en Venezuela y Estados Unidos. Esto significa que ahora soy yo el que quiere y exige ser investigado y que prueben lo que dicen. Asimismo, anunció El caos soy yo, documental que estará preparando para mostrar la verdad, recalcando que será como una podadura. Cuando aparece, arrasa con todo.